Hola familia, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer uno de los entrenamientos más importantes, el de piernas. Y vamos a utilizar material casero. Una mochila, pica, pica, se explica, pues aguanta. Una silla, que aumenta un poco las pulsaciones y un palo. Lado frontal, atrás. Con este material vamos a trabajar todos los grupos musculares de cintura abajo. Aguanta, quédate abajo. Así que, preparadas, preparados y moveros en casa. Venga equipo, calentamos un poquitín. Venga, lío. Rota hombros atrás. 3, 2, 1, hacia delante. 3, 2, 1 y coge aire, brazos arriba. Recuerda que el entrenamiento de piernas es de los más importantes. No solo para tener el culete y las piernas bonitas, sino para descargar problemas de espalda. Vamos ahí. Toca derecha, toca izquierda. Y 1, y 2, y 3 y 4. Rotas. Y 1, y 2, y 3 y 4. Brazos arriba. 1, 2, 3 y 4. Y ahora que toca. Y 1, y 2, y 3 y 4. Dame 2. 2, vamos. Dame 2. Y méteme talones. Derecha e izquierda. Venga, 4, 3, 2. Y nos quedamos con los talones. Dame 2 de cada. 2 y dame 2. Venga. Fuertes los talones. 2. Activa cuádeces. 2. Más 2. Y 1. Y 2. Bien, nos vamos. Derecha, 1. Desplazo hacia la derecha. 2. Repítelo. 1, despacio. Y 2. Una más. Y empezamos un poco más fuerte. 3, 2, 1. Y empuja. Empuja. Venga. Alargo. Estira 2. Venga, este look tenista que llevo hoy. Síguelo. Rotas arriba. 1, 2. 1, 2. Abro derecha o izquierda. Síguelo. Aguanta. Dame 2, 2. 2 y 2. Talones. Derecha e izquierda. Y empezamos a activar estas piernas. Bien. Me das dos de cada. 1, 2. 1, 2. Y la última. Me voy hacia tu derecha. 1. 1. 1. Y me das un mambo. Chose. Fácil. 1. Aguanta. 2. 3. Y lo vamos a saltar. ¿Te acuerdas? Bien, bien. Acá atrás. Choca pies. Arriba. Sí, intenta. Cuando pases por el medio, pegar los talones. Pegar los pies. Pum. Lo vamos a saltar un poco más. ¿Sí? Y 1, 2, 3. Y me quedo. Camina, camina, camina. Y abro los pies. Debajo de tus hombros un poco más abiertos. Spa en la alineada. Vamos a buscar un pequeño combo. Y 3, 2, 1. Derecha. 3, 2, 1. Izquierda. Repite. 3, 2, 1. Derecha. 3, 2, 1. Izquierda. Cierra los pies. 3, 3, 2, 1. Patada frontal. 3, 2. Patada frontal. ¿Sí? 3, 2. Frontal. 3, 2. Frontal. Me voy hacia tu derecha. Y flexiono derecha. Y abro. Y 1. Vigila la rodilla. Controla. Hacia abajo. No hacia el lado. Abro y hacia abajo. Cambia. Y hacia abajo. 4. Síguelo. 3. Vamos. Hacia abajo. 2. 1. Volvemos al medio. Pequeño. Debajo de tus caderas. Bajo me quedo. Y rana. Cadera atrás. 1. 2. 3. 4 más. 4. 3. 2. Stop. Derecha. Planch. 3. 2. 1. Cambio de rodilla. Espacio. 3. 2. Y cambia. Síguelo. Y 3. 2. Y cambia. 1 más. Y 3. 2. Y cambia. Stop. Toca. Vamos. 1. 2. 3. 4. Dame 2. 1. 2. Arriba. Y 1. 2. 3. 4. Abro derecha. 1. 2. 3. 4. Va de rodillas ahora. Derecha. 4. 3. 2. Y cámbialo. Y 4. 3. 2. Y cambiado. Mira, me quedo en 2. 1, 2. Y una patada lateral. ¿Recordas con el body combat? Con el combat. Y patada lateral. 2 más. 1, 2. Activa abdominal. Mete ombligo. Y 1. Y 2. 1, 2, 3. Cambio de rodilla. Y 1. Y 2. Y 1, 2, 3. 1. 1. 2. Y repítelo. Sigue. Pa. 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 La última. 1, 2. 1, 2, 3. Bien. Venga, desde aquí. Volvemos a bajar. Tus pies debajo de tus caderas. Baja despacio. Y desde aquí, junta un poco más tus pies para clavar los talones casi. Y desde aquí, cierro, abro. Cierro, abro. Cierro, abro. Quédate abajo. Mantén abajo la flexión. 3, 2, 1. Al revés. Junta las plantas. Junta las puntas de los pies. Notas aquí. Doctor, ya aguanta abajo. Aguanta abajo. Aguanta abajo. 3. Pica, pica. 2, 1. Abro, 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 abro. Y te quedas abajo. Y mira cómo estoy. Todos por dentro de las rodillas. Rana. Cadena atrás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arriba. Camina. Derecha. Izquierda. 1, 2. Fáltalo. Vamos. Suenos un poco de pulsaciones. Y derecha. Izquierda. Pequeño salto. Pequeñito. Y vamos a buscar extensión. Y uno. Y dos. Y uno. No pares. No pares. Mi abuela. Aquí. Pum. 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 Y pum. Sigue. Uno. Dos. Uno. Y dos. Patada. Pa. 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 Stop. Lado. Medio. Lado. Medio. Lado. Medio. Lado. Medio. Cambio al lado. Uno. Dos. Uno. Dos. Con ritmo. Dos. Uno. Y repite. Ya. Abro. Medio. Mete ombligo. Abro. Medio. Abro. Medio. Y la última. Uno. Dos. Y sorpresita desees. Y cuatro. Tres. Lo mismo. Si vamos a tocar el suelo. Uno. ¡Ah! No toques. Dos. Tres. Y cuatro. Luego utilizaremos el palo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Stop. Última. Me quedo abajo. Espalda alineada. Baja todo lo que puedas. Y vamos a elevar talones. Uno. Dos. Venga, estos gemelos. Tres. Cuatro. Sigue. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedo. Y desde aquí subo. Uno. Sin bajar talones. Dos. Aguanta. Tres. Equilibrio. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedo arriba. Abro. Cierro. Cierro, abro. Cierro, abro. Talones arriba. Talones arriba. Síguelo. Espalda recta, alineada. Mira hacia delante. Saca el pecho. Hómalos atrás. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Y me quedo. Flexiono. Abro derecha, abro izquierda. Necesitamos una buena activación de piernas. Te quedas derecha. Cambias. Bien. Relaja. Acabo de activar. Alarga lumbar. Isquios. Y cierra pies. Te coges por detrás. Redonda espalda. Pita fuerte. Tres. Dos. Uno. Alarga. Y vas subiendo despacio. Un poquitín de agua. Si no necesitas, que empezamos. Vamos allá. Vale, equipo. Empezamos. Primer bloque. ¿Sí? Vamos a utilizar la mochila. Vamos a trabajar un ejercicio que hemos hecho poco, que es el peso muerto. Pero primero empezamos con la mochila en la espalda. Es el día de poner peso. Bastante peso. Vamos a trabajar pocas repeticiones con tiempo. Yo tengo máximo peso que entra aquí, ¿vale? Las dos botellas de cinco litros. Ponte lo que quieras. Pero vamos a buscar buena técnica, ¿eh? Si no puedes más, pues te sacas la mochila. Nos vamos de excursión. Al paraíso de las agujetas. Ven. Choca. Y empezamos. En tres, dos, treinta segundos de cada ejercicio. Con la mochila, uno. Y empezamos. Abro pies debajo de tus hombros y squat simple profundo. Treinta segundos. Ya. Bajo despacio y subo. Técnica de squat. El peso recae en tus talones. Cuando subes, mete el culete sin bloquear las rodillas. No las estires del todo. Espalda alineada, hombros atrás. ¿Sí? Cada vez que hagáis un squat, tenéis que recordar todo esto. Espalda, hombros atrás para sacar el pecho y alinear más tu espalda, ¿eh? Las rodillas se van ligeramente hacia los lados. Las puntas de los pies ligeramente hacia los lados. Y aprieta del suelo arriba. Bien. Uno afuera. Vale. Vamos a cerrar un poco más. Deja las puntas de los pies abiertas. Y en tres, dos, uno, treinta segundos. Ya. Bajo, subo. Ahora es importante no hacer esto. Es muy fácil hacer esto. Pues mantén aquí la espalda alineada y bájalo más. Ven. Activa este cuádriceps. Aprieta de los dos talones y aprieta el culete y subir, ¿eh? Síguelo. Vamos, vamos, vamos. Ven. Despacio. Aprieta. Esto es treinta segundos. Y cambiaremos la abertura, ¿sí? Ven. Esta espalda alineada. Vamos. Sigue. Cinco. Tres, dos, uno. Fuera. Y no te lo pienses. Abro más. Máxima amplitud. Abertura. Tira la cadera atrás en tres, dos, uno y a treinta. Abajo. Y aprieta. Subir. Apretando los dos puntos. Abdomen, glúteo, ¿eh? Vamos. Síguelo. Vamos. Hemos hecho tres variantes. Ahora vendrá lo divertido, ¿eh? Vamos. Apretando, aprieta, aprieta. Vamos. Sigue. Aguanta aquí. Más. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Fuera. Vale, lo tenemos. Tres. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero ahora quince simples, como ahora, y quince rebotes. Sin parar. Tres rondas. Prepárate. Quince, 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 quince. Y quince, quince. ¿Eh? Vamos allá. Empezamos. Squat simple. ¿Vale? Debajo de tus hombros. En tres, dos, uno, quince segundos. Ya. Bajo, subo. Acelera un poco. Bajo, subo. Bajo, subo. Y en quince segundos tenemos las mitades abajo, ¿eh? Pero abajo quiere decir abajo. Y te veo. Veo todo el mundo en casa disfrutando de tus piernas. Abajo. Rebota. Aguanta. Quédate abajo. Pica, pica. Se explica. Pues aguanta. Sonríe. Y disimula. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Cinco. Tres, dos, uno. Arriba. Sin descanso. Ya. Quince segundos. Uno. Despacio. Vamos. Dos. Pala alineada. Tres. Vamos. Abajo. Empujo. Si quieres tener las piernas fuertes, necesitas sufrir. Así de divertidos en entreno. Abajo. Ya. Rebota. Guau. 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 Aguanta. Aguanta. Si no puedes más, quédate abajo. Quédate abajo. Aguanta. Cinco. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Última, última, última. Ábrelo, ábrelo. Lo sé, lo sé, lo sé. Tres, dos, uno. Ya. Venga, abierto. Máxima abertura. Empuja atrás. Es aquí, ¿eh? Esta sensación de quema es la que empieza el músculo a mejorar. Te quedas. Ya. Últimos quince. Abajo. Vamos, familia. Aguanta. Aguanta. Cinco. Aguanta. Tres, dos, uno. Guau. Fuera. Mochila fuera. Camina. Camina, camina, camina. Bien. Respira. Bien, 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 bien. Normal. Yo estoy igual. Estoy igual que tú. O peor. Aguanta. Palo. Ya. Vamos. Clávalo el suelo. No te lo pienses. Vamos. Desde aquí. Fíjate. Respira, mírame y baja pulsaciones. Espalda alineada. Mete ombligo. Vamos a jugar. Delante. Lado. Delante. Y atrás. Tres. Treinta segundos derecha. En tres. Dos. Uno. Ya. Lado. Frontal. Atrás. Lado. Sin tocar el suelo. Por eso tienes el palo. Frontal. Atrás. ¿Quieres más intensidad? Uno. Dos. Tres. Venga, abuelita, con el caminador. Venga, vía. Uno. Dos. Y tres. Sigue. Uno. Dos. Y tres. Más. Uno. Intenta elevar al máximo. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. No te lo pienses. Respira. Tres. Dos. Uno. Cambio de izquierda. Ya. Lado. Frontal. Y atrás. Sigue. Lado. Frontal. Y atrás. Más. Uno. Dos. Y tres. Bien. Uno. Dos. Tres. Síguelo. Vamos. Uno. Uno. Y tres. Vaya, ¿qué va a pasar ahora? Uno. Dos. Y tres. Más. Mantén la posición alineada, ¿eh? Mete ombligo y fuera. Vale. Vamos a hacer lo mismo, pero con rebotes. 15 segundos de cada. 15. 15. 15. 15. 15. Y 15. Vamos allá. En tres. Dos. Sin parar. Uno. Ya. Venga, 15. Pa. Prita fuerte. Pa. Arriba. Concéntrate. Venga. Arriba. Vamos. Mete ombligo, ¿eh? Ayúdate con tu espalda alineada y empuja. También activando ombligo. Vamos. Pum. 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 Y delante. Ya. 15. Delante. Arriba. Arriba. Vamos. Ayúdate. Aguanta. Bien. Palo de soporte. Aguanto. Venga. Venga, seguidas. Dos. Uno. Progresión. Atrás. Ya. Pam. Atrás. Pam. Pam. Intenta no bajar tanto. Abre un poco hacia el lado, ¿eh? Para activar más glúteo medio. Vamos. Aguanta equilibrio. Pam. Pam. Venga. Más. Tres. Y cadenas de pierna. Dos. Uno. Otro. Piense. Ya, ya, ya. Izquierda. Arriba. Venga, familia, disfruta. Si quieres tener las piernas como piedras, aquí estamos. Y sigue fibrando el cuerpo y quemando calorías. Vamos. Uno. Delante. Ya. Vamos, vamos, vamos. Sigue, 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 sigue. Pam. Aguanto. Pam. Y estoy chorreando. Pam. Aguanta. Sigue, sigue, sigue. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Fuera. Atrás. Atrás. Ya. Es la última antes del isométrico. Sí, sí. Tenemos isométrico aquí. Aguanta. Síguelo. Pam. Atrás. Recuerda. Atrás. Vamos, vamos. Sin miedo. Boom. Tres. Dos. Uno. Fuera. Respira. La última. ¿Vale? Isométrico. ¿Sí? Vamos a aguantar. Cinco segundos de cada. Cinco. 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 Arriba. Máxima abertura. ¿Sí? Venga, prepárate. En tres. Dos. Uno. Más simétrico. Ya. Aguanta. Cinco. Y desde aquí no lo bajes, ¿eh? Ya. Arriba. No lo bajes. No lo bajes. No lo bajes. Y ya. Atrás. No lo bajes. No lo bajes. Repetimos esta ronda, esta misma pierna. No lo bajes, ¿eh? Ya. Cinco. Vamos. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Adelante. Aguanta, 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 aguanta. Meta ombligo, activa todo tu cuerpo. Atrás, la última. Vamos a jugar más fuerte arriba. Y stop. Última. ¿Vale? Venga. Ánimo, equipo. En tres, dos, uno. Ya. Esta es mi mala, ¿eh? Aguanta. Siempre tenemos una que cuesta más. Delante. Vamos. Respira. Atrás. Vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Y lo repetimos. Venga, más intensidad. Ya. Da. Aguanta. Cabe. Delante. Venga, fuerte, 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 fuerte. Acaba aquí. Y atrás, la última. Arriba, 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 arriba. Y fuera. Bien. Venga, equipo. Puño, puño, puño. Un poquitín de agua. Que seguimos. Bueno, seguimos. Tenemos la silla preparada. ¿Vale? Vamos a hacer un combo con la silla y con el suelo, para trabajo abdominal. También implicaremos los gemelos, ¿ok? Importantes. Vamos allá. ¿Me sigues? Venga. Sí, sí. Te vas a sentar en la silla. Dos aberturas. Abierta. Y cerrada. ¿Sí? Es como un pistol, pero de squat. Subo. ¿Vale? Bajo. Sí. Y luego abro. Y bajo. Pero no es tan fácil, ¿eh? Lo vamos a saltar. ¡Hep! ¡Hep! ¿Sí? ¡Hep! ¿Vale? Esto lo combinaremos como una plancha hacia adelante. ¿Sí? Me sigues. Es un minuto. Sin parar. ¿Vale? Vamos a hacer aquí esas cuatro repeticiones y me sigues. Preparadas. Preparados. Empezamos de pie. Cierra los pies a la anchura de la silla, de tus caderas. En tres, dos, uno. Primer minuto. Ya. Me siento. Lo hago sin saltar. Abro y me siento. Subo y cierro y me siento. Abro y me siento. ¿Lo tienes? Pues lo salto. Uno. Dos, uno. Si no quieres saltar, no lo saltes. Uno. Y si no quieres bajar tanto, toca. ¿Sí? Toca suave. ¿Vale? Vamos. Aguanta aquí. Vale. Cuatro más. Tres, dos, uno. Me siento y camino. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Y uno, dos. Mete rodilla hacia adentro. Activa este abdomen. Pum. 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 Aprieta. 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 Vamos. Aguanta. Aguanta. Aprieta fuerte la rodilla hacia adentro y el abdomen. Aguanta. Últimos segundos. Aguántalo. Sigue, 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 sigue. Bien. Manos debajo de tus hombros. Espalda alineada. Y aprieta. Tres, dos, uno. Fuera. Respira. Bien. ¿Estás cansada, cansado? Sigue. Vale. Ahora. 30 segundos aquí y 30 segundos de plancha. En tres, dos, uno. Ya. Uno. Vamos. Espalda alineada e intenta bajarlo. ¿Sí? Ahí. Ahora, como ves, no bajas tanto 90. ¿Vale? Incrementa un poco las pulsaciones. Sí. Sigue abriendo y cerrando. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aguanta. Sigue, 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 sigue. Aguanta. Venga. Espalda alineada. Más, más, más. Tres, dos, uno. Camina, 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 camina. Lento ya. Una. Dos. Aguanta. Tres. Y cuatro. Ábrelo. Lado. Uno. Aprieta. Dos. Mira, mira. Tres. Y no puedes más. Y cuatro. Ya lo sabes. Rodríos al suelo. Uno. Tres. 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 Y cuatro. Ábrelo. Uno. Venga, oblico. Dos. Tres. Y cuatro. Cierralo. Uno. Aguanta. Dos. Tres. Y cuatro. Y la última talla tiempo. Una. Dos. Tres. Acábala. Y cuatro. Stop. Respira. ¡Uh! Bien. Ahora que estás con pulsaciones altas, coge la silla. ¿Qué vas a trabajar, gemelos? Coloca la colchona... No sé ni qué digo ya. La toalla. Para no ensuciar. Lo puedes hacer descalzo, si quieres. Y vamos a hacer este movimiento de gemelos, ¿vale? Prepárate. Tres. Dos. Uno. Treinta segundos. Ya. Uno. Quédate arriba. Dos. Quédate arriba. Tres. Quédate arriba. Cuatro. Vamos. Aguanta. Pum. Aguanta. Pum. Espalda alineada. Mira hacia adelante. Hombros atrás. Sacapecho. Todo esto que digo... Hombros atrás. Sacapecho. Espalda alineada. Es para corregir tu postura. ¿Sí? Para no estar aquí. ¿Sí? Por eso tienes que tirar los ojos atrás de sacan el pecho siempre, ¿eh? Mira hacia adelante. Y la barbilla un poco hacia adentro. ¿Vale? Para relajar esta acción. Cambia. Ya. Tres segundos. Ya, ya, ya. Vamos. No te quedas. No te doy más. Vamos. Bien. Es que vas bajando pulsaciones ahora. ¿A qué sí? ¿No te has enterado? ¡Wow! Ya has bajado pulsaciones trabajando. Otro grupo muscular. Os aconsejo esto. Y si no tenemos tanto tiempo para entrenar, descansáis, descansemos con otro ejercicio, con otro grupo muscular. ¿Sí? Uff. Bien. De esta forma sigues quemando calorías. Tienes que enterarte. Bueno, si quieres enterarte. Vale. Desde aquí. Ya. Abre las puntas de los pies. 30 segundos. Vamos. Arriba. Pum. Un poco de... ¿Vale? Aguanta. Venga, intenta pegar los talones ahora. Pum. Pum. Arriba. Bien. Venga, familia. Ánimo. Penduco. Penista. Aguanta. Últimos segundos y cambiaremos la abertura de los pies. ¿Vale? Bien, 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 bien. Pica, pica. Uff. Ahora sí, ¿eh? Se nota. Tres, dos, uno. Cambio. Última. Ya. Arriba. 30 segundos. Vamos. Aguanto. Gemelos como piedras ahora. Importante trabajarlos, ¿eh? Todo el cuerpo se tiene que trabajar. No solo las piernas y el abdomen. No solo la espalda, los brazos, el bici. No. Todo. Bien. Si solo trabajamos piernas y abdomen, tenemos dificultad, tendremos problemas seguros en la espalda y en los hombros. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos. Bueno. Mejor trabajarlo todo. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Guau! Lo tenemos. Camina, camina. ¡Uh! Venga, baja el gemelo. Respira. Prepárate. Uff. Y vamos a hacer una ronda más. Venga. Sí, lo vamos a juntar todo. Ronda final. Silla, core y gemelos. Prepárate. ¿Vale? 30 segundos de cada. Sin parar, ¿eh? No paramos. Venga. Lo que te he dicho. Vamos a descansar con el cambio de ejercicio. En cuatro, tres, dos, treinta segundos. Ya. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Ábrelo un poco más. Bien. Aprieta. Tira la cadera atrás. Bien, bien. Sigue. Vamos a acelerarlo un poco. Vamos. Puedes acelerarlo un poco. Subir pulsaciones. Siempre con flexión de rodillas. No subas arriba. No estires las rodillas del todo. Aguanta abajo. Una buena flexión. Aguántala. 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 Sigue, 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 sigue. No te sientes, no te sientes. Vale. Ya, ya, ya. Camina. Camina, 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 camina. Y uno. Vamos. Dos. ¿Te acuerdas? Tres. Y cuatro. Abro. Guau. Cómo se notan los gemelos. Dos. Tres. Y quieres un nivel más bajo. Aquí, ¿eh? Menos intenso. Aquí. Más bajo no. Menos intenso. Vamos. Porque cada una, cada uno tiene su nivel. Y está trabajando igual en su nivel que con el otro con un máximo nivel, ¿sí? Vamos. Ya, camina. Cuatro de cada uno. Dos. Tres. Y cuatro. Arriba, gemelos. En tres. Dos. Uno. Ya. Vamos. Treinta segundos. Vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Sí? Es la última esta. Treinta, treinta y se acabó. ¿Vale? Vamos. Aprieta. Ven, este gemelo, ¿ves? Respira. Y baja por secciones. Y sigues trabajando. Los gemelos. Bien, aguanta, aguanta, aguanta. Venga. Tira. Cinco segundos. Tira por arriba. Uno. Fuera. Cambia. Y los últimos treinta segundos, antes de irnos al suelo, a trabajar un poco más el abdomen. ¿Sí? Y el dilúteo. Vamos, vamos, vamos. Despacio, ¿eh? No hace falta correr. Ah, bueno. ¿Has visto cómo has bajado puntuaciones? Bueno. Pero igualmente seguimos quemando calorías, ¿eh? Vamos. Aguanta. Últimos segundos. Tres, dos, uno. Camina. Agua. Y respira. Vamos a bajar. Nos vemos ahora. Vale, equipo. Vamos allá. Parte final. Abdomen. Sí, lo combinamos con un poco de glúteo. Venga, cuatro minutitos y lo tenemos, ¿eh? Vale, familia. Desde aquí. Relajamos. Empezamos con estas rodillas. Arriba, 90 grados. Sí, puedes quedarte aquí sin forzar el cuello, ni aquí abajo, ni aquí. Busca el punto intermedio. O te quedas aquí. Venga, desde aquí, 90 grados. Estira y flexiona. Estira y flexiona. Activando el abdomen. Cuatro más. Tres, dos. Va a ser intenso, ¿eh? Uno. Y aquí. Aprieto las dos rodillas hacia las manos. Ya. Tres, dos, uno. Relaja. Ya. Aprieta. Tres, dos, uno. No hagas ver que aprietes, por favor. Ya. Uno, dos, dos. Bien. Aprieta. Uno, dos, tres. Una más. Uno, dos, tres. Vale, aguanta la posición y cruzo. Cruzo, 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 cruzo. Y ocho más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Stop. Desde aquí, manos debajo de la cadera, si no necesitas. Vamos a bajar y a subir. Aquí. Puede doler mucho la lumbar. Aquí. Si te duele, aquí. ¿Vale? Si te duele, aquí. Si puedes, estira un poco más. ¿Vale? Despacio, ¿eh? Si te pica la lumbar, aquí. No me fuerces, ¿eh? Por favor. Vamos. Venga, últimas repeticiones. Tres, dos, uno. Relaja con glúteo. Arriba. Flexiona, 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 flexiona rodillas. Eleva la cadera. Aprieta glúteo. Venga, desde aquí, arriba esta rodilla y empuja. Venga, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Aprieta fuerte y cambias. Ya. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajo. Hemos descansado abdomen. Rodillas a 90 grados. Y desde aquí me subo, sit up. Y uno, dos, tres y cuatro. Bajo despacio. Nivel más fácil. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo despacio. Nivel más fácil. Suave aquí. ¿Vale? Sin rodillas. Tres y cuatro. Bajo. Y con rodillas sería aquí. Cruza a la contraria, ¿sí? Como un crisscross. Dos, tres y cuatro. Bajo despacio. Arriba. Vamos. Uno, dos, tres y cuatro. Bajo y me quedo. Stop. Aguanta. Respira. Y prepárate para subir. Tres, dos, uno. Ayuda con las rodillas. Te vas sentando. Y brazos, manos atrás. Vamos a buscar extensión. En tres, dos, uno. Estiro flexión. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y aprieta fuerte ese ométrico. Cinco. Aprieta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo abajo. Descansamos con oblicu. Uno. Derecho. Dos. Vamos descansando. Lado. Tres. Cuatro. Despacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Y uno. Dos. Tres. Y atrás. Dedos detrás de las orejas. Subo. Uno. Medio. Miro hacia el techo. Dos. Tres. Crane simple. Cuatro. Venga, arriba. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ocho últimas. Vamos, arriba. Ocho. Abre los codos. Siete. Seis. El cuello relajado. ¿Sí? Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedo abajo. Estiro. Y rodillas. Extensión arriba. Y empuja hacia delante. Muy despacio, ¿eh? Uno. Y dos. Arriba. Y estira. Dos. Vamos. Tres. Despacio. Cuatro. Bien. Cuatro más. Tres. Aguanta. Dos. Y uno. Vale. Última. Sit up. ¿Sí? Plantas los pies un poco más separadas. Me siento. Y desde aquí aguanto, aguanto, aguanto. Elevo, 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 elevo. Y toco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete y ocho. Bajo. Alargo. Alargo. Y subo. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es la última. Cuatro. Tres. Dos. Y te quedas arriba. Sorpresa. Aguanta. Cinco. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lo tenemos. Relajamos. Bajamos. Usaciones que estiramos un poquitín. Bien, familia. Lo tenemos. Venga. Relajamos un poquitín. Estiramos bien este glúteo, estos isquios y cuadriceps. Venga, apieta aquí. Tuvillo derecho por encima de la rodilla izquierda. Y empuja el pecho, esta rodilla relajando el glúteo. Venga. Recuerda que tenemos el reto de no te quedes con hambre. Que en este caso tendremos trabajo de parte superior. ¿Sí? Ya que hemos trabajado, piernas, cambia. Bien. Y también tenéis clases de flexibilidad. Respira. Bien. ¿Cómo van las agujetas? Bien. Tela, ¿eh? El trabajo de abdomen. Y el otro día, ¡puh! Alucina. Aguanta aquí. Tres. Dos. Aprieta fuerte. Uno. Vale. Nos vamos sentando y directamente te vas a buscar tus pies. Agarga fuerte los isquios. Vamos. Relaja. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cruzo los pies para relajar un poco la lumbar. Y tres. Dos. Uno. Me voy hacia adelante para alargar el abdomen. Aguanto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo a relajar. Ahora sí. Acabamos aquí. Cinco. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Y acabo con hombro del toide. Derecho. Izquierdo. Bien. Rata hombros. Relaja el cuello. Un lado hacia el otro. Venga. Esa espalda. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Bien. No tenemos familia. Saluda. Y ahora sí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día. Muchísimas gracias. Y a disfrutar de la vida. Cuidaros. Que vean muy bien. Que vean muy bien.